qué tal amigos y amigas cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal betty mágica crochet donde haremos todo tipo de personajes pues miren esta es la sorpresa que les tengo vamos a realizar a la bella amber de henshin impact como la ven está bien bonita amigos no fue fácil el diseño de la muñequita pero la verdad que el resultado me encantó y me fascinó y espero que ustedes también vean todos los detalles de sus orejas sus gogles su gorrito se ve precioso el cabello amigas amigas y amigos ojalá les guste mucho a mí me encantó la verdad del resultado final se ve bien bonita la muñequita yo espero en verdad que se animen a realizarla junto conmigo cada detalle es muy bonito y no es complicado hacerla en verdad no no es nada complicado hacerla y bueno vamos a realizarla vayan preparando sus materiales ahorita les voy a decir todo lo que vamos a necesitar para realizarla se necesitan varios colores pero poco de todo miren de la punta de la oreja hasta el piecito amber mide 26 centímetros siempre me preguntan cuánto mide porque pues igual y ustedes quieren saber por si quieren vender o algo así mide 26 centímetros y miren qué bonita queda con mucho detalle toda ella muy muy preciosa amigas muy bien como siempre quiero pedirles por favor que se suscriban al canal por favor den like en este momento en este momento porque si no después se les olvida y no dan like sus likes son bien importantes para que a mí youtube me apoye y mueva mucho mucho mi canal y cada vez seamos más y más así es que ustedes me ayudan mucho si dan like activen la campanita de notificaciones para que se les avise de los tutoriales que vamos a tener ahorita sólo vamos a ir alistando materiales pero muy pronto comenzaremos con el primer tutorial para realizar a amber y compartan compartan con todas las personas que ustedes conozcan con sus grupos de tejedoras amigas familia en sus redes sociales compartan compartan con eso me apoyan muchísimo también y mándenme sus comentarios las personas que me conocen dio de mi otro canal recuerden mi otro canal se llama cometa crochet allá hacemos proyectos diferentes pero bien bien hermosos las personas que me conocen saben que sus comentarios yo siempre siempre los respondo también las invito a formar parte de la comunidad de cometa crochet en facebook en esa comunidad voy a recibir también todos los mensajes ahí vamos a poder estar en un contacto más directo ustedes y yo en la cajita de descripción les voy a dejar en el link de cometa crochet para que allí me manden fotografías preguntas y todo lo que ustedes quieran ahí estaremos repito en un contacto más directo no olviden también suscribirse a cometa crochet apoyenme con eso y van a ver que hay proyectos también bien hermosos y bueno vamos a tener poco a poco más y más este figuritas más personajes vamos a hacer cosas muy muy bellas por ahora simple y sencillamente vamos a ver qué materiales vamos a necesitar mándenme fotos ya me mandaron dos casas que les quedaron muy muy hermosos al final de este vídeo no se vayan porque al final van a poder ver las fotografías de esos casas que me enviaron por ahora comenzamos muy bien vamos a requerir este hilaza de color rojo yo hice en su total en su totalidad a amber con hilaza de la marca sinfonía toda toda ella está hecha con hilaza de la marca sinfonía vamos a necesitar este rojo mire rojo granate este tono de rojo a mí me gusta mucho hay diferentes tonos pero a mí este me gusta mucho yo digo que es rojo navidad me gusta el tono recuerden rojo granate sinfonía nos pide trabajar con un crochet de 3 milímetros yo trabajo con crochet de 2.5 porque recuerden los amigurumíes deben de trabajarse cerraditos la el trabajo debe quedar bien cerrado para que no se note el relleno entonces cada una de nosotros sabemos la tensión con la que trabajamos y debemos de trabajar apretadito si lo necesitan pues traten de hacer lo mismo que yo hago yo lo trabajo con crochet de 2.5 con este color rojo vamos a realizar el cuerpecito de amber las orejas y el gorrito esto es lo que vamos a hacer con este color rojo amigas muy bien también vamos a necesitar repito hice todo con marca sinfonía este material de color café este es café oscuro granate este es café oscuro este va a ser para el pelo y el detallito que lleva aquí en los gobles miren aquí se ve café oscuro y aquí vamos a ver muy claramente como sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros si ustedes trabajan muy apretado lo sugiero que pues trabajen con 3 milímetros y si no con 2.5 o hasta 2 dependiendo de cómo trabajan ustedes pero repito para que nos quede bien cerradito el la los puntos muy bien vamos a requerir para la cabecita también este hilaza de color carne vamos a necesitar también está de color oro perdón si hay ahí ustedes siempre van a escuchar a van a necesitar esta hilaza de color oro van a necesitar una hebra pequeña de color negro para estos detalles que lleva aquí estas costuras en las orejas y en la barriguita vamos a necesitar hilaza de color negro muy poquito una hebra pequeña muy bien vamos a requerir material yo utilicé este del gato para este detalle que lleva en el pecho muy bien yo sugiero que sea acrílico es de color blanco yo utilicé este gato exprés color blanco yo yo sugiero que sea acrílico para que el efecto así como esponjo citó que lleva aquí para que se logre la verdad no sé si con material de algodón se logre ese efecto pero con acrílico el efecto queda espectacular así es que traten de conseguir este este va a ser muy poquito lo que vamos a necesitar acrílico de color blanco vamos a requerir tres tonos de fieltro este negro blanco y rosa el rosa va a ser para la boquita pueden también si tienen rojo también se vería muy bien en rojo el blanco para los ojitos y el negro porque los estos ojitos blancos van pegados sobre otro círculo negro para que de ese efecto que están viendo primero puse un círculo negro y encima el círculo blanco y son trozos muy muy pequeños del fieltro en algunos lados le llaman también paño lenzi vamos a ocupar muy muy poquito qué más bueno pues como siempre el relleno vamos a requerir relleno el crochet de 2.5 o con el que ustedes crean que es adecuado trabajar dependiendo del material que vayan a ocupar y de cómo ustedes trabajen vamos a necesitar unas tijeras marcador de puntos aguja lanera para coser la cabeza y algunas otras partes de la muñequita vamos a requerir silicón caliente o frío como ustedes estén acostumbradas ya sea caliente o frío no importa cualquiera de los dos está bien con este vamos a pegar algunas piezas y unos alfileres yo sólo usé dos con los que coloqué para que no se me movieran los gogles casi siempre tenemos alfileres entonces éste también tengan los alfileres a la mano porque también los vamos a necesitar y bueno eso es todo si algo se me olvida se los estaré diciendo por ahí en el proceso de elaboración pero creo que no faltó nada así es que amigas pues vayan preparándose porque muy muy pronto vamos a comenzar con la realización de la bonita y preciosa amber de el anime que se llama henshin impact y amiga así se mandaba olvidando vamos a necesitar también material de color blanco para la barriguita de amber y estos detalles en las orejas brazos y piecitos así es que también vamos a necesitar material de color blanco no mucho pero si se va a necesitar muy bien amigas pues miren aquí ya les di la lista de materiales que vamos a necesitar en unos cuantos días vamos a comenzar la realización de amber así es que vayan preparándose con los materiales vayan corriendo la voz para que mucha gente aprenda a hacer esta muñequita tan preciosa amigas vamos a seguir teniendo personajes y sorpresas así es que suscríbanse compartan el canal para que todo el mundo sepa que aquí estamos haciendo personajes bien bien bonitos apoyen en mi otro canal cometa crochet y bueno pues así es como va a quedar espero que a ustedes les guste tanto como a mí el personaje es muy muy bonito es muy tierno y bueno la vamos a realizar próximamente estén por favor muy muy atentas y no se vayan por favor no se vayan todavía porque quiero presentarles las fotografías de los kakashis que me enviaron para que vean qué bonitos les quedaron a mis amigas y para que ustedes se animen a enviarme fotografías también vamos a verlas miren este es el primer kakashi que me enviaron vean ustedes qué bonito le quedó a mi amiga merly dayana de argentina felicidades dayana en verdad te quedó precioso precioso tu kakashi con su bolsita gris a un lado este es el segundo kakashi de vidy diana cova de campeche aquí en méxico miren qué bonito le quedó también su kakashi con tanto detalle ella me dice que quedó encantadísima y la verdad está muy bonito felicidades vidy